Algo de hip hop mexicano, desde la tumba de Dolores Hidalgo, es a la chile y Tony otra vez, mi gente, guáchense No vale nada la vida, la vida, no vale nada No vale nada la vida, no vale nada, va, iba aventándole ese rap Acá con José Alfredo, Jiménez, yo vine acá a cantar, que descanse en paz Sus canciones ahí quedaron ya grabadas en el pueblo, con el hijo ya del pueblo Y sigo de repente presente, va toda mi gente tirando la rima Al estilo charro, ya lo sabes, quién diría, mi compa nos acompaña, la vida no vale nada Vayas a donde vayas, ya lo sabes, con agallas, y yo sigo pa' adelante como si nada pasara Hoy andamos por acá, con José Alfredo, Jiménez, con el hijo ya del pueblo que le encanta, ya lo vio Ahí su jefita quedó, a un lado del homeboy Y ya le dije la verdad, como no puedo, soy un mexicano, como dice mi maestro Soy el rey, como si le dije la verdad, soy como rapero Yo soy el hijo del pueblo, un rapeo callejero Como haciendo un sueño con un rayero, también con sombrero Como así le dije la verdad, como nacido Diosito lo bendiga, como haciendo un real Mañana soy artista, soy como si le canto Soy mexicano como una aguila, como dice José Alfredo La vida no vale nada, lejos del pueblo Ella ya lo vio, corazón, corazón, andamos volando alto Ya lo sabes cuando va, entre mis brazos conmigo Ya lo sabes, serenata, huasteca, también estás Con acá, con el mariachi, ya le vine y va a cantar La vida no vale nada No vale nada la vida A la vida no vale nada, ya huachaste es camarada Acá ya está en cunclillas, haciéndonos aquel paro Ya lo sabes, aquí andamos, José Alfredo le cantamos Ya lo veo tirando raja con la raza por acá Que viva México entero, yo le vengo a cantar Every baria que en dolores, pagando acá errores Huach, aquí andamos, entre más las lindas flores Acá y en el campo sando Acá con respeto pa' los muertos, yo les canto Ya les dije la verdad, como llevando unas flores Como así les dije la verdad, como en mi sueño Soy como cantante Aquí Domi, va a salir el Tony, Zamorra Acá, desde León, Guanajuato, para Dolores Hidalgo